La vicepresidenta Rosario Murillo destituyó al jefe de escolta policial de Daniel Ortega, el comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien tenía más de 25 años trabajando al servicio de la seguridad personal de Ortega. Acuña formaba parte del equipo policial de seguridad de Ortega desde los años 90 y luego fue nombrado jefe de escolta presidencial cuando el Frente Sandinista retornó al poder el 10 de enero de 2007. Rosario Murillo ordenó su destitución el pasado 24 de julio de 2024. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a Confidencial que la caída de Acuña ordenada por Murillo se produjo después que tuvo una discusión con la vicepresidenta en torno a una situación y un tema que no pudieron identificar. Sin embargo, las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña eran visibles en los últimos meses. De acuerdo a las fuentes vinculadas con la policía la misma noche de su destitución el 24 de julio, Acuña fue internado en el hospital Carlos Roberto Buembes, que atiende a la Policía Nacional, para que lo estabilizaran porque se le había subido la presión arterial. Desde entonces permanece incomunicado en el hospital, custodiado por oficiales de la Policía Nacional, mientras en la Secretaría del FSLN en el Carmen ya seleccionaron a su sustituto. En 2007 Acuña fue ascendido a subcomisionado, en apenas tres años, en 2010 fue nombrado comisionado mayor y en 2014 ascendió al grado de comisionado general a través de un acuerdo presidencial. Un exfuncionario del régimen de Ortega lo describe como un oficial muy profesional, de trato educado y respetuoso, con dedicación total a Daniel Ortega, pero no a Rosario Murillo. Por más de 17 años como jefe de escolta presidencial, el comisionado general Acuña lideró el excesivo despliegue policial que acompaña a Daniel Ortega en los actos oficiales y partidarios. Lee la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital dando clic en el enlace de la descripción de este video.